¡Hola, curiosos y curiosas de YouTube! Hoy vamos a descubrir tres increíbles tips para chicas. Si eres como yo, de las que siempre vamos con el tiempo justo a todos los sitios, estoy segura de que esto te habrá pasado más de una vez. Cuando ya por fin has acabado de vestirte, arreglarte y vas a salir por la puerta, ¡ups! Encuentras una arruga gigante en tu ropa. Pues deja de preocuparte tanto y vuelve al baño. ¡Ah! Y ni se te ocurra pensar en la plancha de toda la vida. Enchufa otra vez la plancha para alisarte el pelo y ¡listo! Cuando se caliente, ya podrás planchar esas pequeñas arrugas y estar perfecta para quedar con tus amigas. Si también eres un poco despistadilla y cada vez que te tiene que venir el periodo, estás ahí de engachar cuentas, de engachar cuentas, ¿por qué no te acuerdas del día en el que te vino el mes pasado? Seguro que has dicho que no a más de un plan por este problema, ¿verdad? Pues olvídate de la libreta, coge tu smartphone y utiliza como yo la app gratuita Clue para controlar tus fechas. La verdad que el diseño me encanta y además es súper súper fácil de usar. ¡Ah! Y no os pongáis excusas porque está para todos los móviles, Android, iOS y para las más modernitas en Apple Watch. Por el tema del idioma, tampoco os preocupéis porque si el de tu smartphone está en español, la app también. Tan solo tienes que meter unos cuantos datos sobre tu periodo. Cuantos más le metas, mejor, porque será más precisa. ¡Y listo! Clue te acompañará en todo tu ciclo y te dirá hasta qué días es más probable que te quedes embarazada mejor que tú. ¡Ah! Y si eres como yo, que a menudo se me suelen olvidar muchas cosillas, ponte las alarmas para que te recuerde cuándo te va a venir el periodo, cuándo vas a tener el síndrome premenstrual o incluso tomarte las pastillas anticonceptivas. Así, todo está en tu móvil y no tendrás que decir que no a ningún plan nunca más. Si se te han acabado los modelitos y al final has tenido que ponerte el último que te quedaba en el armario, sí, ese que hace siglos que no te ponías porque ya no te gustaba, pues ahora notarás que, bueno, huele un poquillo mal. Y no es que la hubieras guardado sucia, no. Es por esos productos que se ponen en los armarios. Ya sabéis, para arreglarlo, empieza haciendo un hueco en tu nevera y sustituye la comida por ropa. Lo sé, es un poco raro, pero el resultado es increíble. Deja tus pantalones, camisetas e incluso los zapatos que te huelan mal durante unas horas y ya está. Cuando los saques, se habrán eliminado todas las bacterias y tu ropa lo hará mejor sin tener que lavarla. Y esto ha sido los tips de hoy. Ponme abajo en los comentarios cuáles de estos truquillos te han gustado más y no te olvides de mandarme por mis redes sociales todos los que hagas. Y ya sabéis, si os ha gustado, like y favoritos. Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, suscríbete. Y si ya lo has hecho, pásate por Sabías que y Epic Fails para descubrir un montón de curiosidades.